a este grupo. Así que adelante, que tienen el apoyo nuestro y el apoyo de toda la provincia de Duarte y esas clases desposeídas donde no ha llegado nada y ustedes han intentado y están llegando. Así que adelante, fuerza arriba. Hay personas que como la idea no fue de ellos y tampoco participan, siempre le buscan la cuarta pata al gato, y además de eso ven que no hay ningún tipo de interés, que puede haber una búsqueda y por eso tratan de desacreditar las cosas que van bien. Pero eso como dice el Quijote, no te lleves ancho del rum rum, eso quiere decir que estamos haciéndolo bien. Eso es así. Así es, como tú señalas, hay personas que esa acción le ha impedido hacer eso que tú estás diciendo. Claro. Es decir, es serio y se dedican o intentan dedicarse a desacreditar esta ardua labor y lo hable que está haciendo este grupo de obras y mujeres. Eso es así. Eso es así. Pero nada, siempre, yo creo que hay gente que no, lo primero no se va a dejar provocar, lo segundo no tiene necesidad, no están pasando hambre, no son gente que ya tienen un camino y un trillo hecho en esta región, donde prácticamente no pueden ser señalados, no pueden ser... Por eso es que hagan el logro, porque la confianza que le tienen las demás personas a ellos es porque, por eso es el aporte y por eso es que ese movimiento... Lo que pasa es que muchos lo ven todo como político y ven ese movimiento como algo que le puede, que le puede restar a ellos esa importancia, esa, para que la necesidad que ellos tienen, que el pueblo lo necesite. ¿Tú sabes eso? Que a ellos les gusta, si pueden resolver un asunto 100% los revueltos, resuelven un 50%, porque hay un 50% que lo van a necesitar y quieren que ese 50% lo necesite, porque son, viven de la necesidad del otro. Oíste, le dan, si tienen, le dan agua por el goteo para que así siempre tengan la necesidad de ellos. Y eso es lo que pasa con los políticos dominicanos. Así es. Vamos a pasar entonces ya a la parte final a los principales titulares que traen los medios de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Edward, con los titulares. Adelante. Ahí está el periódico El Caribe, trae en su portada, dice la Asociación de Industriales de la República Dominicana, y no lo puedo observar bien, Mr. Edward, y vicedecano, perdón, de la UAS, pues favorecen una reapertura gradual. Eso es lo que se ha estado intentando. Como decíamos ayer, serio, donde el Estado Dominicano autorizó, pues, la apertura de algunas instituciones públicas, claro está, con el mínimo del personal para poder laborar, para evitar que, verdad, que sean una cantidad de personas y que esto pueda, más que beneficiar, perjudicar esta labor que se ha estado haciendo, evitando el contagio del coronavirus. Seguimos, Mr. Edward, el próximo titular. Salud pública, me quedé ahí. Estamos, parece, teniendo algunos... Vaya técnica, esto es en vivo, ustedes lo saben. Se propone un programa en vivo, pero de manera virtual, y nuestro amigo Edward, pues, está haciendo allá maravilla para lograr partir a esta, Mr. Así mismo, Salud Pública dispone un cordón sanitario en Puerto Plata contra el coronavirus o el COVID-19. A ver, eso lo dijimos el mismo día que vimos esa procesión y dijimos que a Puerto Plata había que cerrarlo en cuarentena, 24-7. Ni nadie entre, ni nadie salga, porque epidemiológicamente lo que se dio ahí fue prácticamente una placa de Petri. Y los que estudian medicina saben lo que yo, lo que yo les quiero decir con eso. Una decisión serio, muy atinada, porque creo que en este momento la única manera de poder controlar el contagio que de seguro lo hubo el pasado domingo por esa manifestación, o sea, garanca.